¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar sobre lo que se viene en el arsenal del nuevo personaje Runway que pues bueno, la verdad es que viene algo interesante, sinceramente, estaba viendo la imagen que habían publicado, ya se habían ahí en Twitter y es que viene realmente algo interesante y pues bueno, digo, de alguna manera así se ve como que va a estar medio OP lo que es este personaje pero bueno, en fin señores, pues venga, vamos a hablar precisamente sobre este mismo y pues bueno, ya sabemos que el día de mañana, día viernes en punto de las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México, estaremos viendo ya sea bien la presentación de este personaje y todos los errores que supuestamente van a corregir en la próxima actualización, ¿vale? Así es de que, pues bueno señores, vamos a echarle un pequeño vistazo, ¿vale? y a ver de qué se trata todo este rollazo pues bueno chicos, en este momento les estaré mostrando ya sea bien lo que es una imagen precisamente donde viene todo este rollo de todo lo que va a traer lo que es el nuevo personaje y la verdad hay algo que realmente me interesa muchísimo, la verdad, hay algo que realmente me interesa muchísimo y es que como bueno, muchos saben y mucha gente que ha jugado un Battle Royale incluyendo, bueno, en este caso el PUBG sabemos que, pues bueno, la SCAR es una de las mejores armas que puede haber en algún juego incluso creo que si mal no me equivoco, hay un juego, bueno, ¿para qué vamos a echar rollazos, no? la cuestión es de que, la cuestión es de que, pues bueno señores, la verdad el arma que viene con este, con esta, ¿cómo se llama? con este personaje que es el arma de Hydra, que es un rifle de asalto, pues bueno, ya sabemos que es un SCAR la SCAR es un arma de las mejores que puede haber en algún juego, más que nada, por lo que es la cadencia de tiro bueno, no la cadencia, o si la cadencia, o bueno, como le gusten llamar la cuestión es de que, pues bueno, es un arma que sinceramente hace bastante daño pero también es una de las armas que tiene bastante retroceso realmente no sé si aquí le vayan a poner un retroceso que realmente sea, digamos, parecido a lo que son las SCAR que vienen en los demás juegos o realmente le vayan a poner un retroceso, pues X, un retroceso común ya sabemos que aquí en Raw Company, realmente las armas no es que tengan un retroceso muy muy fuerte sino que simplemente, pues bueno, creo que todas las armas se pueden controlar sin ningún problema siendo el arma que sea, entonces, pues bueno, yo por lo menos chicos, en los juegos que he venido jugando en este caso, pues bueno, lo que es el PUBG, entre otros sabemos que la SCAR, pues bueno, tiene un retroceso impresionante que realmente tiene como que un culatazo muy muy fuerte pero bueno, no sabemos cómo lo vayan a manejar dentro de lo que es aquí en Raw Company vayan, no sabemos cómo lo vayan a manejar por otro lado chicos, tenemos ya se bien lo que es la segunda arma que en este caso, pues bueno, es un rifle de francotirador que es el rifle que tiene precisamente Phantom lo cual, pues bueno, la verdad no sé igual mejor hubiera preferido que le pusieran aunque sea un rifle de semiautomático o sinceramente un rifle semiautomático pero pues bueno, al final le terminaron poniendo lo que es otro rifle de francotirador que la verdad, sinceramente, a mí en lo personal como ya saben que yo soy malísimo con todas las armas entonces, pues bueno, si soy malísimo con todas las armas ahora imagínense con un sniper, pues creo que está mucho peor tenemos el arma secundaria que es la misma que comparte con lo que es Kestrel y si mal no me equivoco con Talon y hay alguien más que tiene precisamente esa arma pero ahorita no recuerdo la cuestión es de que esa arma a mí en lo personal no me gusta chicos he visto varios comentarios he visto varios comentarios que la verdad este, de alguna manera pues así como que dicen no, sí, que es la mejor arma y que es de que el otro pero la verdad es de que bueno, a mí realmente no me gusta chicos sinceramente, realmente no me gusta lo que es el arma pero pues bueno, digo al final, pues es un arma secundaria que hace casi el mismo daño que otras vale, no entonces, pues bueno él viene con lo que es esta arma secundaria y luego vemos que va a traer ya sea bien lo que es la katana que lo cual, bueno la katana siento que es de las mejores armas cuerpo a cuerpo ya que pues bueno no hay que estarla subiendo hasta el nivel 2 sino simplemente con que compres el nivel 1 ya es más que suficiente para poderlos bajar ya sea bien de un solo lanzamiento vaya, no vemos que también va a traer lo que son gadgets que la verdad a mí no sé chicos no sé ustedes pero no sé no lo sé chicos la verdad es de que siento que las claymores últimamente se han vuelto muy molestas digo, realmente a mí no me afecta sinceramente no me afecta chicos porque me he tragado infinidad de claymores ahora que se las han puesto al trench y que trench últimamente se ha vuelto más digamos más funcional y que mucha gente normalmente suele agarrarlo más que nada por las por las claymores entonces la verdad eso de traer las claymores bueno bueno pero digamos que de alguna manera pues nada más puedes llevar una claymores no es como que puedas llevar un montón de claymores como el trench que puede llevar dos este dos como se llama dos gadgets vaya, no de lo que tengas en ese momento ya sea bien el ADS o las claymores incluso de hecho creo que este el ADS si lo mejoras a nivel 2 creo que si creo que a nivel 2 puedes traer hasta 3 ADS no pero aquí el detalle es de que pues bueno ya sea bien las claymores las puedes agarrar y las puedes atascar ahí puedes atascar el mapa de claymores ya que estas no desaparecen cada vez que colocas una entonces pues bueno yo sinceramente chicos como que las claymores si son un poco castrositas pero la verdad es de que ayudan un montonazo sinceramente ayudan un montonazo y pues bueno la verdad es de que la granada Semtex a mi me encanta muchísimo creo que es una de las mejores granadas que pueden meter en un juego más que nada porque pues bueno de alguna forma pues no tienes que andar calculando que tenga que rebotar a modo de que caiga donde está pues el enemigo vaya no realmente digo en este caso me refiero a las granadas de fragmentación porque la verdad la granada pelota señores la granada pelota si está medio complicado porque por ejemplo la Semtex de alguna manera pues bueno si estás ahí como que el verso es uno contra uno pues obviamente lanzas la granada ahí donde está el enemigo y pues bueno digo te llevarás a ti mismo pero también te llevas al enemigo vaya no o al jugador contrario sin embargo pues bueno obviamente cuando traes la maldita granada pelota pues obviamente pues no puedes hacer eso porque la avientas ahí donde tú estás rebota y la granada se va realmente señores la granada se va entonces pues bueno y la granada lo que es la granada de fragmentación pues obviamente la puedes lanzar ahí pero aún así tiene un pequeño rebote y pues bueno obviamente esta todavía tarda pues en explotar vaya no en cambio la Semtex la Semtex la avientas precisamente donde está y ahí se pega y ahí mismo explota realmente no es que tenga mucho retardo la Semtex para poder explotar vale pues por otro lado señores tenemos que va a traer los perks de Berserker va a traer los pasos acolchonados va a traer las manos rápidas que es precisamente para cambiar de arma y supuestamente recargar el arma más rápido este pues bueno va a traer ahí por otros perks que bueno no no yo la verdad como a veces como hay perks que la verdad no conozco por su nombre señores como hay perks que no conozco por su nombre pues bueno nada más así como que más o menos los que me acuerdo pero pues bueno creo que va a tener el Head Strong que pues bueno creo que es el Head Strong creo que es el de tenacidad que es para precisamente poder resistir los explosivos y luego va a tener lo que es Trek Around que no sé que sea ese de Trek Around sinceramente pero bueno por lo menos va a traer el Berserker va a traer lo que son los pasos acolchados o sea en este caso pues la plumita esa que tenemos ahí las manos rápidas etcétera etcétera es para poder reanimar a los compañeros más rápido si mal no me equivoco creo entonces pues bueno por lo menos no va a traer unos perks bueno lamentablemente no va a traer el perk este de como se llama de recarga que pues bueno de alguna manera sabemos que cuando bajas algún enemigo pues bueno se recarga automáticamente lo que es el arma entonces por último chicos tenemos lo que es la habilidad y la pasiva aquí nos muestra que la habilidad la verdad es de que si está pues algo interesante señores la verdad es de que si está algo interesante y es que nos dice que bueno esta va a soltar ya sea bien lo que es una caja de munición vale va a soltar lo que es una caja de munición y aparte va a recargar tu habilidad o bueno más bien no la habilidad va a recargar los gadgets a que se refiere con los gadgets pues bueno obviamente vas a recargar munición y aparte vas a recargar también porque lo que es la granada y lo que es la claymore bueno obviamente dependiendo lo que tenga de gadgets el personaje en ese momento puede ser las granadas de humo pueden ser este como se llama las jeringas de adrenalina pueden ser este pues no se infinidad de cosas no bueno en este caso pues el humo los ADS etcétera etcétera vaya no entonces pienso que en ese aspecto chicos no se ustedes que opinen ya saben comentarios aquí abajo no se ustedes que opinen pero como que eso de que recargue tus gadgets como que siento que no va a estar chido entonces aparte de que pues bueno ya sabemos que hay un perk que precisamente pues bueno obviamente este personaje no lo trae pero sabemos que hay un perk que pues bueno como ejemplo lo trae la Kestrel lo trae este precisamente lo trae Dima que pues bueno digo de alguna manera puedes comprarlo que es la cajita esta que es como un tipo drop que al momento de que matas a alguien recoges esa cajita y automáticamente pues bueno se te vuelven a recargar lo que traías de gadgets en este caso pues las granadas y la inyección de adrenalina en caso en cuestión de Kestrel y en cuestión de Dima pues las granadas P y la granada de fragmentación entonces realmente pues bueno eso de que recargue lo que son los gadgets chicos pues bueno realmente no lo veo así como que muy útil por lo menos para algunos personajes para otros si es muy útil porque pues bueno obviamente esos no tienen esa ese perk o esa ventaja de poder recargar de nuevo lo que son los gadgets pero bueno realmente así como que muy interesante que lo vea el que recargue los gadgets pues realmente no pero pues bueno eso ya lo estaremos viendo dentro de una partida porque pues bueno ya saben que siempre digo que no sé qué y a la mera ahora lo termino usando constantemente pero esto de que te recargue la munición si está súper padre porque sabemos que luego hay veces que pues bueno la munición se te acaba vale se te acaba y pues bueno obviamente tienes que andar ahí mendigando un arma del suelo para poder seguir disparando o en todo caso pues tienes que rifarte con tu arma secundaria que realmente pues está cañón ganar un arma de tiro por tiro a un arma automática vaya entonces la verdad si está medio complicado pero bueno en fin la habilidad es de que pues bueno siento sincero chicos a mi la habilidad a mi la habilidad si como que si me si me me agrada sinceramente como que si me agrada pero pues bueno por otro lado señores tenemos lo que es la pasiva que la pasiva que la ching serio como siempre como siempre la estúpida garganta y como sabemos chicos pues bueno la pasiva es que puede cargar dos armas primarias yo sinceramente hasta no le veo mucha utilidad siento que es de las pasivas más inútiles que puede haber sinceramente chicos es de las pasivas más inútiles que puede haber y este de alguna manera pues no sé o sea no entiendo cuál es el que tengas que cargar o que puedas cargar dos armas primarias o sea te cargas el francotirador y te cargas lo que es la la hydra no o sea realmente no le encuentro chiste pues en ese caso digo me hubieran dejado poner lo que es el hydra y poder escoger alguna otra arma alguna otra arma que pues bueno pueda elegir entre todas las que hay de los personajes pero pues bueno digo no sé la verdad se me hace muy inútil lo que es la pasiva ya que de todas maneras confes o sea puedes traer lo que es el arma primaria que es la hydra puedes traer el francotirador y aparte lo que es el arma secundaria realmente no sé cómo vayan supongo que para sacar el arma secundaria vas a tener que apretar como que doble vez el triángulo y sacar el arma secundaria este en cuestión de los que jugamos con control vaya no o sea yo juego en pc pero pues juego con el mando entonces no lo sé cómo lo vayan a manejar o qué o cómo sea para poder sacar lo que es el arma secundaria que en ese caso pues es el arma corta vaya no de cualquier manera pues bueno ya sabemos que podemos traer lo que son estas dos armas que pues bueno puedes traer un arma el francotirador igual y lo puedes de alguna forma el francotirador lo puedes traer o puedes agarrar otra arma del suelo sin perder lo que es el arma secundaria yo realmente lo veo algo inútil sinceramente chicos yo lo veo algo inútil pero pues bueno ya habrá quien me dé alguna opinión algún comentario en el cual me diga no chavid es que si es que si funcione va a funcionar muy bien que no sé qué bueno pues entonces ya lo estaremos viendo cuando salga pues el personaje de acuerdo ya hay que recordar que pues bueno obviamente este personaje primero lo van a poner en el servidor de pruebas y una semana después o hasta dos semanas después estarán poniendo lo que es este mismo ya dentro de lo que es el juego vale así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que te haya servido lo que es esta información espero que te haya gustado yo la verdad desde mi punto de vista desde mi muy pinche humilde opinión siento que si va a estar muy bueno el personaje más que nada por la Scar o bueno en este caso por la Hydra que pues bueno este de alguna manera es un arma que realmente muchos conocemos y que realmente causa debería de causar bastante daño pero pues bueno hay que ver que tanto daño le ponen este al arma y pues obviamente ya sería cuestión de probarla pues en el juego vaya no en una partida como tal así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que te haya gustado espero me puedas apoyar con ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno de alguna manera me ayuda a seguir llegando a más gente y que el canal obviamente crezca más y más y más muy bien así de que pues bueno chicos espero que les haya servido yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team chau